La salud y la vida de ustedes para nosotros es prioridad y por eso queremos evitar que entre menos salgamos a las calles, vamos a evitar que hayan contagios de COVID-19 en nuestro departamento. Hay 12 casos de COVID-19 ya en nuestro departamento y entre más salgamos a las calles, más propensos de contagiarnos. Una de nuestras invitaciones es para que Santander se quede en casa. Gracias por todo, gracias mucho. ¿De dónde vienes? De la clínica Piedecuestra. ¿Eres? Yo soy enfermera. ¿Cómo es tu nombre? Claudia C. Claudita, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, por protegernos, por salvar la vida y la salud de muchas familias santanderianas piedecuestanas. ¿Cómo está? Mucho gusto. Miren, queremos compartirles esta cartilla de las recomendaciones para evitar que haya más contagios de COVID-19. Lo más importante es que podamos tomar estas recomendaciones. Bueno, Dios me los bendiga. Santander se queda en casa. Es nuestra invitación que le hacemos a todos los santanderianos y a los habitantes de nuestros 87 municipios de nuestro bello territorio. Santander se queda en casa.